CYCLON CYCLON Siento que muero, ya me ha llegado Pido a la muerte que me tenga guardado Mis enemigos bien ejecutados Dios me ha sentenciado por ser el malo Por ser el malo, pero sincero mi hermano No lo daño Digo esperando a que he invocado A que en la calle no me han invocado Me han hecho todo que me quieren pinar Me quieren ver encerrado No sé lo que dice que te estoy pagando Como Pablo, estoy pagando Pienso que ya he reencarnado Estoy en esto, me estoy rimando Cuando lo malo, lo malo es ver que recordar el pasado Si no era feliz, estaba amargado Me choco pensando, no sabes mentir Te tengo procurado ¿Por qué ando ilegal? Me están trasladando No vale la pena Preguntar el pasado Siempre pagado cuando me he ganado Seguro cuando fue la calle Dando clave Siempre perdí Siendo ese malo, un joven hermano Me miran que soy un gato No se me quieren dejar ir Se va a arrepentir Se va a arrepentir Ya no sé pa' morir Que la muerte me persigue a mí Ando lento Es por la wey Paso pedando Tienes Tomo tu pack Talk like a la Como tonight Gimisui Quiero trae Ando en lo mío Yo no pido right No me dicen en el malo Le digo alright Nunca me gusta Me apantallar Soy lo que soy No voy a cambiar Me dicen que quieren Conmigo no estar Tú no yo Como yo No cazóncillo Me compro Leando bolsillo Me dan risa El chiquillo Creen que ser malo Es muy sencillo Si me ando la hierba En el cigarrillo Creen que ser malo Es muy sencillo No vale la pena Precolar el pasado Siempre pagado Cuando no he ganado Si hago cosas buenas Nadie lo han notado Siempre me dicen Que soy malo Si hago cosas buenas Nadie lo han notado No vale la pena Precolar el pasado Siempre pagado Cuando no he ganado Si hago cosas buenas Nadie lo han notado Siempre me dicen Que soy malo Siempre me dicen Que soy mal Siempre me dicen Que soy mal Siempre me dicen Que soy malo Gracias.